No, y claro, que ya, eh, no se metan, no, toco los verdes de mi casa, se puede manar, eh, tu no interno, eh, un candidato a más, hay tan, que te quiere ir a, pesa con plata, donde ya, a más, es, yo, es, y le, te fan, de un buen, ¿y se va, eh, a menos, que ya se vea por lumps, donde ya, se vea, que ya, a menos, que ya, se vea, que ya, se vea, que ya, se vea, que ya, se vea, si la, renta, se vea, la, renta,先, de Graduate Seringue, para no議 enело, no es, no se vea, sino que también se aprobó, o el era, que nueve años, que, nueve años, porque hace un día en la ciudad de Mar del Plata y lo que generó que se me ha venido a la guilla y no hemos jugado a los turistas con ingresos a la edad y muchas veces lo que se ha hecho con la huelga te quito el ritmo como tratan de iniciar toda vez en fiesta que los turistas se me graban a los ingresos o si les parece lo que vas a hablar con Rosans como van a estar los días para esta temporada vamos a seguir que les ya no puede por una para la receta al rodillo ¿qué tal? buenos días ¿qué va? bienvenidos a la receta ¿qué tal? ¿cómo se va? ¿qué tal? ¿qué tal? estamos con las noticias desde el día de ayer hemos tenido varias reuniones desde el Código Marillero con los problemas analizando la cultura el invierno como hemos pasado y bueno hemos creído tener una coalición de valores en el centro de los valores del año pasado eso un poco también con la crisis que ha salido 5% salida de capital de la ciudad de la ciudad más pleno 3% la eso también tiene que ver con la agrofia que tiene para poder alojar turistas también para los los cuales más acomodados del estado y un valor te refería claro un departamento para una familia tipo tres ambientes para buenos hijos de los departamentos de tres ambientes arrancados de 35.000 están parados 5 hay personas departamentos más económicos de tres ambientes y una particularidad está ahora que ver con las comunidades que vamos a necesitar un día para tratar que nos significa algo que tiene la sanitización de la unidad necesito más tiempo poder revisar un pie sanfunda no solamente incluye los pisos y incluye lo que es la 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 de todo lo que un turista puede tocar a la cárcel de la ama te no qué raro claro soltate escucha un chel en esa hijera se observa por que mucha gente tiene miedo es una receta luego no de o por con el sistema de la de la costa no devuelve la plata o garantiza un eventual día para esto o pasando todo todo pelo ni parte o el protocolo que debe subir la reserva para todo la finalidad para la tranquilidad al turista que viene al propietario y además tenemos que las herpas van a incluir algún cláusulo que tenga que ver con el COVID y las habilidades estrenas o de fuerza mayor y las certiduras que vamos a aprender a rever los colegas de la ciudad está preparado para las actuaciones también lo que nos permite reubicar a la gente es casi la negociación es un caso de poder ser propietario a ver hay una pregunta a ver vamos a hablar la colón tenemos que tiene aconado tiene calefactor tiene televisor está muy bien equipado de este diólogo cono y bueno todas las comodidades ¿en qué precio voy a poder conseguir Rodrigo este departamento una quincena de enero este departamento de general ya tiene los clientes que vienen todos los años son clientes que los conocen y ya los reservan de anticipación creo que alquiló más o menos el doble de lo que puede el departamento estándar el estándar hablábamos de 22 mil pesos más o menos o quincena de enero la quincena de enero sería de 23 mil pesos un departamento un ambiente preparado a 23 personas y qué está pasando como decía pero pasa con la sergen ya el lote y el chabado también está con el yo hay llamados para contar ¿también para darles cerros? no eran los números de años anteriores no sólo no hemos hecho eso digamos está todos tan claro el producto aprobado sin eso no era seguro era ser un equipo porque ya tenemos el producto del día ayer estamos desde la municipia así que eso no está un producto desertado por lo menos desde la parte municipal que podemos estamos habitados hasta ayer está prohibido hacer turismo no último la 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 estimamos que el la la es un tema prioritario no la 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 con la 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 Pues es una como descarta diría, pero a veces el palo de tranquilibis que también es el banco, rola, vamos a probar, trae a la sábana, sábana, pachas, no, trae por la cena, bueno, muy bien, esto comienza muy bueno, prometedor, así que con tu arte este canal, muchas gracias, bien Lore, gracias, seguimos a la plaza, y por política